Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. La Contraloría General de la República mostró a nivel nacional los elefantes blancos que existen en Arauca. Veamos el informe que dio a conocer la Contraloría General de la República. El Departamento de Arauca, uno de los más favorecidos con los recursos de las regalías, también presenta un alto número de proyectos inservibles o inconclusos en los que se han invertido miles de millones de pesos. Acueductos, hospitales y obras de infraestructura que hoy están convertidos en verdaderos elefantes blancos. El 80% de los recursos del Departamento de Arauca provienen de las regalías del petróleo. En su mayoría se invierten en obras de gran envergadura, muchas de las cuales no se terminan y por ende no cumplen con su función social. Entre los casos emblemáticos que adelanta la Contraloría General en Arauca se destacan El Hospital de San Vicente con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. Usted hoy va y encuentra un edificio con una fachada pero donde no se le presta ninguna atención a los araucanos y que conlleva que se siga sumergiendo la salud en el Departamento de Arauca. La planta de potabilización del acueducto a la que se le han invertido más de 10 mil millones de pesos. Se proyectó en varias etapas pero gobiernos de turno no han hecho esa continuidad de recursos y esta es hora que la planta se encuentra abandonada y en estado de deterioro. La barcaza actual se la llevó el río y no teníamos un plan de contingencia para superar y Arauca estuvo sin agua alrededor de más de tres días y así sucesivamente. El complejo ferial con un costo superior a los 17 mil millones de pesos. Tampoco está prestando ninguna utilidad y los costos a hoy en día se van a incrementar. El proyecto Laureles Primera Etapa en el cual se han invertido cerca de 8 mil millones de pesos debía entregar 240 viviendas de interés social pero... Tiene problemas para el suministro del agua, problemas para el suministro de la energía y algunos otros problemas constructivos que no permiten que la comunidad acceda a sus viviendas. Entonces vemos que ha sido como una reiterada falla en la planeación de los recursos para que sean eficientes y lleguen a cumplir su fin social. Entre los procesos por elefantes blancos que adelanta la Contraloría General de la República aquí en Arauca, tres fueron declarados de impacto nacional. Superan los 60 mil millones de pesos de recursos que provienen de las regalías. Además del Hospital de San Vicente y el proyecto de vivienda Laureles, se encuentra también la carretera Matapalito-Caracol, que ya contabiliza una inversión superior a los 36 mil millones de pesos. Asimismo, la gerencia de Arauca adelanta procesos por obras de infraestructura sanitaria, la construcción de la segunda etapa del Colegio Gabriel García Márquez en Arauquita, la construcción de un comedor escolar en Saravena, entre otras obras donde se dilapidan millonarios recursos. El alcantarillado que debía constituirse en un proyecto de desarrollo urbanístico para los habitantes de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, hizo hoy toda una calamidad. Muchos de ellos aseguran que estaban mejor cuando no contaban con este servicio. Para los habitantes de Puerto Jordán, centro poblado del municipio de Tame, la construcción del alcantarillado se convirtió en una calamidad. Aquí nosotros cuando no había ese que habían inventado ese alcantarillado, todo el mundo vivía bien porque tenía sus pozos éticos y todo el mundo fue a inventar eso. Cuando hicieron eso, hace tres años más o menos, dijeron que ya eso estaba disponible para trabajar, mandaron a que la gente se conectara en ese alcantarillado y resulta que eso no sirvió para nada. Y es que las obras se entregaron, pero una parte de la red de alcantarillado no se conecta con una estación de bombeo. Y a lo que sí funciona, no se le hace ningún mantenimiento. Actualmente el sistema no muestra una operación del 100%, tiene serias deficiencias. Por ejemplo, hemos encontrado que en los pozos y en las tuberías se encuentran totalmente colmatadas, llenas de sedimentos, rebosamiento de pozos, donde todas esas aguas hervidas van a parar a las calles. Estas obras no se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas del caso. Se instalaron unos de fibra de vidrio que colapsaron y solo se construyó una de las tres lagunas de oxidación que se requerieron. Viene la aguaveza y declara emergencia sanitaria, pero también viene el corporinoquía y declara emergencia ambiental. ¿Por qué? Porque las aguas negras de ese alcantarillado que quedó mal construido colapsan. Y entonces hay un reguero de agua en las calles, como hay hoy, como está hoy, porque no tiene mantenimiento. Una veeduría ciudadana y la comunidad en general lograron que se instalaran los tanques de concreto y se construyeran nuevas estaciones de bombeo. Sin embargo... No existe un operador del sistema alcantarillado. Aunque se han realizado inversiones para tratar de mejorar la situación, todavía se encuentran muchas deficiencias. La población tiene temor de conectarse al sistema. El contrato para las obras de la fase 1 del alcantarillado, con una inversión inicial de 2.300 millones de pesos, terminó costando más de 3.500 millones, sin contar con los 3.600 millones que se invirtieron en la laguna de oxidación.